amigos y amigas de youtube bienvenidos a su canal en el presente vídeo te voy a mostrar cómo tú puedes registrar una compra con detracción en el conca para ello nos vamos aquí a comprobantes comprobante de compras vamos a decirle que queremos una nombración automática dejamos con el registro número 11 fecha del comprobante para ello abro mi comprobante fecha de emisión 28 de febrero 2022 ingresamos el rub del proveedor aquí lo tenemos veamos pegamos indicamos que es una factura con la serie y el número la fecha de emisión 28 de febrero y la fecha de vencimiento en este caso 30 de marzo aquí nos pide el importe del igb aquí lo tenemos los datos que corresponde a esta factura igb 228.81 el importe total en este caso 1500 y de acuerdo a la última resolución de la sunat indica para el caso de comprobantes que están sujetos a detracción y estos son el crédito entonces corresponde la cuota al crédito deducir el importe total menos lo que corresponde a la detracción bien ingresamos entonces el importe del igb 228.81 damos enter y el importe total en este caso 1500 número de la detracción en este caso vamos a suponer que ya se hizo el depósito de la detracción vamos a ingresar ese número de la detracción la fecha que corresponde ingresamos la fecha del depósito de la detracción y el importe que corresponde en este caso es 180 porque si no tenemos el depósito de la detracción no podemos utilizar esta factura para efectos del crédito fiscal tipo de conversión vamos a considerar v y la glosa de movimiento servicio de asesoramiento profesional bien guardamos la compra y ahora si nos falta ingresar la cuenta de gasto ingresamos el centro de costo y como puedes apreciar ya tenemos registrada nuestra factura con detracciones aquí está la cuenta de detracciones por el total de 180 lo que automáticamente hace disminuir al importe total finalmente damos por finalizado nuestro registro contable como siempre tutoriales simples y sencillos pero de gran ayuda aquí en su canal no olviden suscribirse activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes no olviden suscribirse activar la campanita que no se hagan